Los padres del mundo Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramos Y bajo sus ojos Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Me refiero a ti Mi querido padre Que me das con razón Ya en tu cabellera Las que me reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Música Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Que estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida ayuda Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Música Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidado Vos se tienen hombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Y todo ese orgullo Me lo diste a mi Me refiero a ti Riquelos Y amables Gracias Gracias Música Música Música